Tienen que hacerse entender también con los mayores que tienen otros desafíos. Háganse escuchar lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes prefieren. ¿Y qué tipo de mundo quieren? ¿Qué tipo de Argentina quieren? Porque nos han hecho creer el cuento de que este país es una porquería y no es así. No compren esa mentira. La Cuarta Revolución Industrial nos permitió un montón de disciplinas que abrieron un campo laboral. Sin embargo, muchas veces por mandato, porque mi papá es abogado, porque mi mamá es contadora, porque mi abuelo era médico y mi papá era médico, yo tengo que hacer lo mismo. Rompan con esos paladinos de mandato. Hagan realmente lo que ustedes quieren hacer. Imagínense cómo van a hacer dentro de 10 años dónde quieren trabajar, con qué, en qué clima, en qué lugar, en qué ciudad.